José Camacho Fotografía La fotografía como instrumento de venta para las empresas José Camacho Fotografía gestiona proyectos con un gran volumen de fotografías para mejorar la percepción del producto o servicio. El 19 de agosto de 1839 el gobierno francés anunció la invención de la primera práctica del proceso fotográfico en París, el daguerotipo. Mucho ha llovido desde entonces y la fotografía ha ido formando parte de acontecimientos relevantes de la historia hasta convertirse hoy por hoy en uno de los instrumentos más persuasivos para la venta. La fotografía es para muchas empresas un elemento imprescindible que requiere más cuidado y preparación del que podamos apreciar a simple vista. En la era digital, en la que el comercio electrónico tiene cada vez más peso es la imagen la que debe evocar y despertar sensaciones positivas al usuario y de manera inconsciente impulsar la venta. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas fotografías consumes a lo largo del día? Producto físico VES Comercio electrónico con consumidores cada vez más digitales El objetivo de toda empresa es mejorar su presencia en Internet a través de sus canales de venta y comunicación. Potenciar las ventas a través de e-commerce, dispositivos móviles e incluso redes sociales supone un gran esfuerzo para las empresas en creación de contenido y reportajes fotográficos de calidad que inspiren y llamen a la compra. La calidad de las fotografías marca un antes y un después en la diferenciación de una empresa. José Camacho Fotografía es en este entorno donde la fotografía cobra especial importancia frente al inconveniente de no disponer del producto físicamente. Y el objetivo de todo estudio de fotografía y retoque fotográfico profesional de conseguir satisfacer las necesidades de sus clientes con fotografías lo más ajustadas a la realidad sin perder la calidad. Y es que los ingresos de una tienda online guardan una gran dependencia con la calidad de las fotografías pudiendo llegar a duplicar el volumen de ventas de un e-commerce. Escaparate y reputación online para sectores como el turístico, la fotografía es un producto de venta. Generar fotografías inspiracionales que inviten al usuario a viajar lo es todo cuando hablamos de vivir experiencias. Además tienen un gran poder de comunicación pudiendo transmitir la experiencia vivida en redes sociales mejorando la reputación online de la empresa. La fotografía corporativa, aún siendo una importante fuente de comunicación, tiene un componente menos inspiracional y más formal cuyo objetivo es presentar de manera profesional a los integrantes de la empresa generando confianza generando confianza y cercanía con proveedores, clientes, partners, experiencias tricentésimo, sexagésimo, los avances tecnológicos, experiencias en 3D y realidad virtual los ayudan a dar un paso más en fotografía. Con fotografía tricentésimo, sexagésimo es posible llegar a sentirse en el entorno real dejando atrás la desventaja de lo digital frente al producto físico, un servicio de fotografía tricentésimo, sexagésimo muy útil para inmobiliarias, hoteles, medios de transporte y un sinfín de empresas que podrán contar a sus clientes cómo es vivir la experiencia en sus instalaciones antes de adquirirla. ¡Gracias!